Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad MotoGP. ¿Qué pasa? Ahora nos he echado un poco de menos, porque ahora como desde que se acabó la temporada acabamos con una resaca en Valencia, que un poco más y nos morimos. Hemos visto los tests, hemos visto un poco todo y voy a utilizar este vídeo. He hecho otro vídeo en inglés, porque sobre todo a partir de la gira asiática a finales de esta temporada 2018 se metió muchísima gente de Indonesia, de Malasia sobre todo y a pesar de que empezamos el canal en castellano, vimos que claro, evidentemente los indonesios y los malasios pues no entienden el castellano mayoritariamente y empecé a hacer un poco de mezcla entre los idiomas y este vídeo, que es un vídeo de despedida de la temporada y de anuncio de dos sorpresas que estoy muy emocionado de poderes contar. Voy a hacer el mismo vídeo en inglés y el mismo vídeo en castellano para que así más o menos podamos medir de forma justa pues un poco hacia dónde van a ir las cosas también de cara al año que viene, ¿vale? Respecto al final de año, Supermárquez Márquez con el hombro totalmente abierto incluso los médicos, ahora que ya se ha operado del hombro, lo decían decían, no entendemos cómo este tío ha podido ganar el título con el hombro como lo tenía se le salía, vamos, poniéndose una camiseta Supermárquez, campeón, el mejor de la historia va a romper todos los récords, nadie va a poder con él Yo tengo la esperanza, ya sabéis, que a pesar de ser muy de Márquez tengo la esperanza de que alguien le va a disputar las cosas porque si no tiene rivales es que esto tampoco tiene gracia, ¿sabes? A mí me gusta que gane, pero me gusta que gane con esto Entonces, una de las cosas en los tests que hemos visto que son más interesantes es el debut con HRC de Jorge Lorenzo Aún no ha podido dar feedback de la moto y tal porque recordemos que Lorenzo está aún con contrato con Ducati lo que pasa que Ducati ha tenido la deferencia de dejarlo probar la moto para que, bueno, le vayan poniendo las medidas un poquito para que también él se pueda ir a casa de vacaciones ya con un poco con el feeling de la moto y saber que para ver cómo de esto es una gran ventaja competitiva que le han dejado probar la moto Respecto a Yamaha va a haber una guerra en Yamaha muy grave porque por un lado Rossi está diciendo que la moto es igual o peor que la del año pasado y que con esta moto se puede llegar a ser cuarto si se cae alguien y por otro lado Maverick está diciendo que con esta moto se puede ganar el título sin problemas Está claro que Yamaha de una vez por todas le va a dar el bastón de mando a Maverick básicamente por edad porque Rossi bueno creo que es que Rossi va a empezar este año con 40 años en plena adolescencia vamos entonces en Yamaha habrá un pitote importante en Honda va a haber ondanadas de hostias a tiros los dos porque yo no creo que Lorenzo adopte la postura gregaria que ha adoptado Dani tantos años o sea Jorge si le puede meter la moto a Mark lo va a hacer y luego por otro lado por ejemplo el tema de el tema de Suzuki vamos a tener a Dani debutando en Jerez el 19 de diciembre este mes en Jerez con la KTM la va a probar solo van a probar los test riders o sea no va a haber pilotos oficiales solo van a haber los pilotos de test pero va a tener Dani de dar tiempo de dar vueltas y probar la moto y hacer sus sugerencias para que también los ingenieros tengan tiempo de entregarle en febrero para los Irta de ese pan a Paul y a Calio pues que les puedan ya llevar algo bueno lo que pueda sugerir Dani y lo que puedan sugerir los ingenieros entonces bueno todo esto fantástico no hubo problemas en los test se entregaron los premios y todo fantástico entonces tengo dos noticias dos novedades muy importantes que que voy a anunciar o preanunciar porque no puedo desvelar totalmente todo pero os voy a explicar dos mejoras o dos cosas nuevas que van a pasar en el canal a partir de 2019 o sea la temporada que viene aunque ya empezaréis a ver cosas durante la pretemporada y durante el parón la prohibición invernal una vamos a ver los cuatro grandes premios españoles Jerez Montmeló Cheste y Aragón los vamos a ver en directo desplazados a la pista gracias a un patrocinador que adquiere Actualidad MotoGP no podemos aún desvelar el nombre de la marca pero pero se han involucrado muchísimo tiene muchas ganas de hacerlo con nosotros y nosotros estamos encantados y habrá habrá fuera del patrón normal del canal que es pues cubrir los entrenos cubrir las carreras comentar lo deportivo vamos a añadir pues salidas tandas estamos hablando de un viaje a Man vamos a cubrir los cuatro grandes premios de España vamos en definitiva que habrá tenemos calculados aproximadamente unos 11-12 eventos durante el año algunos de ellos macroeventos como es plantearse hacer la isla de Man y otros que serán eventos de fin de semana como grandes premios o eventos de un solo día como puede ser una tanda alquilar unas tandillas e irnos ahí a dar vueltecicas sin grandes pretensiones cada uno con lo que pueda y eso ¿vale? eso por un lado ¿vale? el tema del patrocinio que puedo preanunciar pero no puedo dar la marca aún y los eventos que meteremos en directo porque cuando vayamos a los grandes premios tanto si es gran premio de carreras como si es una tanda que organizamos entre nosotros lo vamos a emitir en directo y vamos a estar haciendo el broadcasting en directo desde el lugar la otra cosa que puedo anunciar es la implementación de un fabuloso software de emisión en directo donde aparte de la lista de tiempos como hemos estado haciendo hasta ahora y tal vamos a poder meter aquí una un cuadradito una ventanita donde vamos a poner también las imágenes y vamos a poder editar el directo como si fuera un auténtico canal de televisión o sea que que todas estas noticias van a hacer que el año que viene vaya a ser la hostia así pues ya sabéis como va esto aquí os podéis escribir pipipi ponerme comentarios decirme cosas vale he hecho el mismo vídeo en inglés también porque como sabéis al final del año se metió muchísima gente de indonesia y de malasia y al final tenía que atender en inglés pero bueno vamos a ir separando las cosas para que también la afición española y de latinoamérica pues pueda estar conectada y saber todo lo que pasa vale oye suscribiros si no lo estáis y nos vemos pronto vale que estamos preparando un 2019 con actualidad de MotoGP espectacular